La Gatita acaba de pasar el puente y va hacia la Isla Foca. ¡Allá está! ¡A sumergirnos! ¡No te preocupes, Gatita! ¡Venimos a ayudarte! ¡Ay, pero qué lindura! ¡Ah, tierna y saltarina! ¡Wow! ¡No toques eso, Gatita! ¡Podrías hacerlo! Arrancar. ¡Rápido! ¡Vamos tras ella! ¿Cómo algo tan pequeño puede ir tan rápido? ¡Wow! ¡Esa gatita me está mareando! Sujétate. La atraparemos. ¡Viene hacia nosotros! ¡Tú conducirás! ¡Qué gran salto, Ryder! No te preocupes, Gatita. Todo está bien. Eso es. Ya todo terminó. Te llevaremos a tierra firme. Y te daremos un baño.